1, 2, 3 El pasado sábado 7 de junio, inició la exposición Lucha Libre a Todo Color, con la presencia de luchadores locales, representantes de varias generaciones, entre los que se pudo ver al veterano Oso Blanco, de quien podremos saber más detalles de su carrera luchística el próximo sábado 14 del presente mes de julio, en la proyección del documental Sangre, Sudor y Máscaras, en punto de las 18 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Carlos Fuentes, institución que alberga esta exposición fotográfica y pictórica, con obras de Aranzazú Menchaca, Antonieta Menchaca, Rebeca García Zúñiga, Brisaida Camacho, Marita Luna, Ricardo Muñoz y Elías Pastoreza, donde también se pueden apreciar una muestra de Máscaras de Gladiadores Retirados y de algunos luchadores que aún son miembros activos del Pancracio Jalapeño. La parte más importante de esta exposición es el rescate social y cultural de este deporte practicado en la capital veracruzana desde mediados del siglo pasado y muchas veces delegado a las clases medio-bajas y que en esta ocasión se le abren las puertas en un espacio destinado a la multiculturalidad. Las actividades principales se realizarán en los subsecuentes sábados del mes de junio, que incluyen mesas de debate, performance de lucha libre y talleres de dibujo. Para más detalles de la exposición, se le invita a visitar la página de Facebook Lucha Libre a Todo Color. Apoyemos este gran deporte, otro hora representativo de la ciudad de Jalapa. Los invitamos a la expo Lucha Libre a Todo Color. Van a convivir con luchadores, los niños los invitamos a que se estén. Es amigo El Vengador. Gracias. 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 Gracias.